Y ahora vamos a empezar con 12 meses 12 causas. Vamos a presentar nuestra causa del mes. Aún cuando el bebé Ignacio nació con síndrome de Down y una cardiopatía, su familia mantuvo la esperanza de que todo mejoraría. Sin embargo, nadie esperaba que su madre falleciera repentinamente a causa de una bacteria. Y meses después, su padre cayera en una depresión muy severa hasta fallecer. Desde entonces, su abuelita Ibelice se ha entregado en cuerpo y alma a su crianza y a la de su hermana Ana de 20 años. Quisimos conocer más a fondo de su diagnóstico de la mano de un especialista. Bien, mi nombre es Maciel Carolina Morales González. Yo soy médico pediatra, asesora genética. Trabajamos con niños con malformaciones congénitas, síndrome genéticos, enfermedades poco frecuentes. El síndrome de Down es una alteración cromosómica. O sea, es un error en el número de cromosomas. Específicamente vamos a encontrar en estos casos un cromosoma extra, por lo general, en el par 21. Hay que tomar en cuenta que todos los niños con síndrome de Down tienen un desarrollo psicomotor lento. O sea, necesitan un aporte en este sentido. O sea, una estimulación oportuna, temprano. Por eso hacemos siempre énfasis en hacer diagnóstico tempranamente, porque eso hace justamente que los pacientes comiencen esa estimulación, esas terapias que requieren. Y realmente eso mejora muchísimo su calidad de vida. O sea, los pacientes con síndrome de Down, en cuanto a su pronóstico, suele ser muy bueno. O sea, son personas que van a llegar a envejecer bien, o sea, se van a integrar. Claro está, siempre hemos dicho, vuelvo y repito, porque le voy a hacer énfasis a eso, a lo que es la estimulación temprana. Cuando hablamos de estimulación temprana, nos referimos a que tenemos que comenzar a aportar en el sentido de la parte motora. O sea, caminar, sosténcefálico, sentarse, gatear, caminar. Esa es la parte motora inicialmente. Recuerden que el paciente con síndrome de Down es hipotónico. O sea, su tono muscular es muy bajo. Y esto no le favorece a poder realizar esas pautas del desarrollo motor. Y posteriormente, lo cognitivo, pues ya también tenemos que aplicar educación especial, en caso de ser necesario, o una educación regular, pero ya con una adaptación del currículo. Eso va a depender cada paciente. Todos los niños tienen, o sea, necesitan un hogar digno. Claro está. Y en particular, digamos que estos niños son vulnerables. Y muchas veces también, si en la familia hay algún tipo de disfunción, esto puede empeorar el pronóstico de estos niños. O sea, que realmente, claro, como a todo niño, es un derecho que tienen. Claro que un hogar digno siempre le va a aportar mucho. El niño tiene crisis de neumonía y hay que internarlo constantemente. Ibelice antes trabajaba en casa de familia, pero tuvo que dejar su trabajo para cuidarlos. No cuenta con recursos suficientes para cubrir los costosos medicamentos. Terapias, pañales, alimentación del niño y el alquiler. Por eso queremos apoyarla. Solo nos faltan 50 mil pesos para cubrir seis meses de medicamentos. Leche, terapias y pañales. Y una caja de ropa que le permita a Ibelice trabajar desde su casa. ¿Te unes? Increíble. Qué criatura tan hermosa. Ah, esa criatura que no sabe con el destino que nació, con síndrome de Down, con una cardiopatía. Cuando lo están operando de la cardiopatía, la madre se enferma de meningitis, muere. El padre se deprime tres meses después, cae en cama, muere también de un paro cardíaco. La pobre abuela se queda sola con la criatura y la otra hija de la pareja que tiene 20 años, la otra hija de su hija. Situación tremenda. Vamos a apoyar a este hermoso bebé, a Ignacio. Solamente son 50 mil pesos los que nos faltan. Pero quisiéramos más, porque siempre ponemos un tope razonable. Quisiéramos más, porque esta señora que está pagando ese alquiler, se lo pagaba a su yerno. Ahora ya no tiene. La están sacando de la casa. Este bebé merece una vida mejor, una vida digna. Contamos con todos ustedes. Gracias.